Y desde ahorita, conózcala como área 4. Y a partir de aquí, aunque en una proporción no tan importante, en número, pero sí en funcionalidad, dará origen al sistema piramidal. Bueno, entonces ya vieron que subió todo lo que es sensibilidad, inicio y finalizó con el sistema piramidal motor. ¿Sigo? ¿O hacemos un break? ¿Un break? Ok, un break. 10 minutos.